El consejero presidente de la Junta Local del INE en Puebla, Marcos Rodríguez del Castillo, reconoció que será una contienda muy competida en el proceso electoral local 2015-2016 en la entidad poblana. Por su parte, el vocal del Registro Federal de Electores en Puebla, Carlos Alberto Montero, refirió que el pasado 15 de enero concluyó el periodo para que los ciudadanos hicieran sus movimientos de actualización al padrón electoral y solicitaran su credencial por inscripción, cambio de domicilio o corrección de datos. En estos momentos se encuentran cerrando los programas de depuración del padrón electoral y de la lista nominal de electores con la finalidad de dar de baja de dichos documentos a los ciudadanos fallecidos, los que están suspendidos de sus derechos políticos y los que tengan alguna duplicidad o dato irregular. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.